Más de 70 niñas serán utilizadas como esclavas sexuales por una red criminal integrada por ciudadanos israelíes y colombianos de acuerdo con la Fiscalía. 16 personas integraban la organización criminal, 8 de ellas ya fueron capturadas y vamos con Wilber Burbano para que nos cuente más detalles de esta información. Hola, ¿qué tal? 16 personas conformaban esta organización delictiva dedicada a la explotación sexual en Colombia, 14 israelíes y dos colombianos, en el que según las autoridades es partícipe un uniformado de la policía. Según la Fiscalía General de la Nación, utilizaban a menores de edad en lujosos hoteles y hostales avaluados en más de 155 mil millones de pesos. Se tienen registradas que serían más de 70 niñas que eran utilizadas por estos presuntos criminales en las ciudades de Medellín, Santa Marta, Cartagena y Bogotá. La red estaba integrada por 16 personas, 14 son de nacionalidad israelí y dos son colombianos. Según la Fiscalía General de la Nación, utilizaban a menores de edad con fines de esclavitud sexual en las ciudades de Medellín, Cartagena, Santa Marta y Bogotá. Seis de los detenidos son israelíes, entre ellos su cabecilla Mor Soar y dos colombianos, lamentablemente uno de ellos agente de la policía quien les ofrecía información reservada sobre los operativos que estábamos llevando a cabo contra esta red criminal. Agentes del CTI y la policía durante dos años de investigaciones establecieron que la red criminal vendía planes turísticos sexuales en las principales capitales del país. Las víctimas recibían entre 200 mil y 400 mil pesos por soportar los vejámenes de los turistas. Los paquetes eran promovidos entre nacionales de Israel, la mayoría empresarios y hombres que terminaban su servicio militar obligatorio y después de terminar su servicio militar obligatorio, el Estado les ofrece una compensación económica que venían a gastarse en buena medida durante meses. Además de las capturas, las autoridades realizaron diligencias de registro y allanamiento a propiedades que al parecer eran utilizadas para realizar las fiestas sexuales, en las que se encuentran lujosos hoteles y hostales avaluados en más de 144 mil millones de pesos. En esos lugares se prestaba además servicios de hospedaje para los turistas israelíes y sus administradores habrían auspiciado en estos centros explotación sexual de niñas, menores de edad, de adolescentes y por supuesto de un consumo irracional de estupefacientes. Según la Fiscalía, más de 700 personas con nacionalidad colombiana y turistas extranjeros estarían implicados en este delito. Wilmer Burbano, Cable Noticias. Según la Fiscalía General de la Nación, también fueron ocupados bienes con fines de extinción de dominio propiedades de alias La Madame. Recordemos que ella ya cumple una condena por delitos relacionados con actividades sexuales. En información que se registra desde el centro de Bogotá, Wilmer Burbano, Cable Noticias.